No vengan ustedes mercaderes de los derechos humanos, no vengan ustedes señores de pasado subversivo a dictar cátedra sobre paz cuando sus manos están manchadas de sangre inocente. No les creemos, no les creemos, no les creemos. Entonces, pretenden traernos aquí a los terroristas, presidente, a los que no les permitieron la entrada en el Congreso. Pero si quieren usar el Consejo de Bogotá como plataforma propagandística para terroristas, arreglen primero sus cuentas con la justicia, paguen por sus delitos. Deben resarcir al pueblo colombiano, no pueden pasar de terroristas a congresistas. Eso humilla al pueblo colombiano, eso ofende la dignidad de la patria, eso arriesga el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Cómo le vamos a abrir aquí la puerta a estos terroristas que no han entregado las armas y pretenden convertirse con la alcahuetería de Santos en un partido armado que no han entregado a los niños, a los que usaron como carne de cañón y objetos de placer sexual? No han entregado las caletas, no le han cumplido al pueblo colombiano, coayuvaron al robo del plebiscito. A esta proposición que pretende meternos un quincón pro-terrorista, vota no. Gracias, presidente.